La duquesa No, porque ensucia Esta es la mamá de estos preciosos cachorritos A la mano la dada la duquesa Muy bien, aquí tenemos a dos cachorritas Las acabamos de desparasitar, por eso tienen Acu de las pobrecitas, mira como andan Pues nada más son dos Una del collar rosa Y otra del collar amarillo Ahí están muy listas Porque ahí volteenlas, las dos con su mariposa Y sus Bufanditas, sus cuatro patitas Nomás hay dos niñas De esta hermosa duquesa Que se pone bien gordita, miren bien bonita Aquí está la duquesa Muy bien, pues ahí estamos Ya saben amigazos, vamos a ver que sale De estas dos preciosas poseenlas Niños Sale pues vale